La psicóloga Astrid Avendaño dio a conocer que se deben de crear brigadas de psicólogos para atender a las personas sobrevivientes de deslaves y demás afectados por huracanes, ya que estas personas enfrentan traumas de pérdidas, dolor, entre otros, producto de los desastres. Algo fundamental dentro de los planes de evacuación y dentro de los planes de riesgo ante desastres naturales que debemos de tomar en cuenta los profesionales de la salud mental, no solamente a los médicos, no solamente a los bomberos, no solamente a la Cruz Roja, sino que también crear brigadas de psicólogos que den atención de primeros auxilios emocionales y psicológicos a las personas que fueron evacuadas del huracán, a las personas que tuvieron las pérdidas. ¿Por qué? Porque esto es importante para que las personas reciban la intervención necesaria a nivel emocional de todo lo que están viviendo, de todo lo que vivieron y de todo lo que están pasando. El sistema nacional de emergencias que tenemos en el país es absolutamente eficiente y debemos de felicitar la labor que ellos han realizado. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía pueden mejorar. Avendaño sugiere no dejar de lado la salud mental de todas esas personas. Nosotros vamos comprendiendo que las personas que van teniendo este tipo de traumas, de desastres naturales, no es que estén acostumbradas a eso. Lo que pasa es que no se les da la importancia suficiente al daño emocional de todo esto. Nosotros podemos, digamos, suavizar un poco el daño o el dolor de esas personas dando donaciones, mostrando nuestro amor hacia esa persona, ayudándole. Sin embargo, esto no repara el trauma psicológico que genera. Los miedos, la fobia, la tristeza, la depresión y todo lo que genera esto son consecuencias directas de este desastre natural. Gracias. Gracias.